Saludos, muy buenos días, bienvenidos al despertador, hoy es viernes, ay, el anhelado viernes, el más esperado de todos, aquí estamos para informarles, para actualizarles y es viernes negro, ay mamá, el bolsillo se agarre, no se lleven de las ofertas, muchas están como un imán atrayendo el presupuesto de todas las familias, si usted no necesita comprar algún artículo no, lo haga, porque esté en especial y verifiquen bien esas ofertas, porque a veces a uno le venden gato poliebre, yo sé que hay un consumismo de un nivel desbordado y en el día de hoy se manifiesta, así que si hay ofertas reales y usted necesita algo, cómprelo, pero no lo compre porque esté en oferta, que a veces caemos en ese gancho, saludos a todos, espero que en el día de ayer hayan dado muchas gracias, simplemente porque podemos respirar, los que gozan de salud, tienen una gran fortuna invaluable, no se le imagina y también porque podemos ver un nuevo amanecer, hay que tenemos tantas cosas por las cuales podemos dar gracias, aunque usted no haga el pavo y la cena, aproveche el día anual para darles gracias a Dios por todo lo que le ha brindado en la vida. Hola compañeros, hoy es día de desahogo también, aquí en el despertador, bienvenidos a todos ustedes. Saludos, Dios, Génesis Rosa, los amables televidentes que nos siguen en el despertador, sobre eso del viernes negro y de las ofertas, a lo que tú acabas de decir, solo le agrego el hecho de que traten de diferenciar siempre entre lo que usted quiere y lo que necesita, si usted quiere, usted necesita por ejemplo un televisor y usted quiere uno que vale 100 mil pesos, bueno, pero usted puede resolver con uno de 50 mil, entonces compre el de 50, no le dé prioridad a lo que usted quiere, déle prioridad a lo que usted necesita en este caso y así entonces tendrá mejor organización en sus compras. También yo siempre digo, Rosa, Dios, que al final el precio, el mejor precio de un producto no es el valor que tenga en el momento, es la posibilidad que usted tiene de pagarlo cuando usted lo necesita, si usted tiene el dinero para pagarlo, aún no está en especial, entonces le salió barato, le sale caro cuando usted se endeuda, entonces para adquirirlo porque luego tiene que pagar el doble. Pero que no se dejen llenar los ojos, Dios, yo sé que no cae en esa porque tiene fama de, me dijo el cita, que le pesa mucho el codo, que cae de codo y abre el piso, tacaño, tiñoso, me dijo el cita, mentira, el cita no ha hablado conmigo, le mando un abrazo. Muy buenas, Esteban, muy buenas, Rosa, y muy buenas a todos ustedes que siempre tenemos la fortuna de que estén ahí para acompañarnos y compartir con nosotros todas estas informaciones que cada día se preparan con devoción para todos ustedes. Y ya, señores, estamos a un saltito, a un saltito a horas de entrar en el último mes del año. Ay, sí, 37 días para acabar el año. 37 días, ¿qué es lo que hace? 37, 37 días. Estamos ahí, a la vuelta de una esquina, como diría el viejo Pina, ya estamos a un saltito del último brevén. Me sentí una señora mayor porque el año que viene yo cumplo 40. Oh, ya, Ana. Qué afortunada. Comienza a observar que, esa es la verdad, esa es la edad en que verdaderamente uno siente que el cuerpo cambia. Sí. Sí, sí, ahí es cuando aparece. Más y más paridos, muchachos. Eso es como mágico, eso es como mágico, empezando por la vista. De repente se dice, pero ven acá, pero yo veía bien el año pasado y ahora tengo que estar poniendo. Eso es así. Miren, y como hoy es un día de especiales, queremos enviarle no solo el House of Bonde Oro, sino también un camión de bendiciones, porque es un día de especiales, el primero de los fieles en comentar en el día de hoy. Yo creo que es el más ganador. Guaraguao 87 ha sido el primero en conectarse y comentar en nuestro chat en vivo en YouTube. Un abrazo para Guaraguao. Y también, como estamos en un día de especial, un camión de bendiciones, no se lleve el House Bonde Oro, más que se lleve el Manuel Vázquez, ni Mercedes Pilar, pero han sido los que le siguen a Guaraguao con relación a la conexión y comentarios. Tendremos que darle a final de año un premio. Invitarlo a la fiesta de nosotros, aunque sea. Al que más House of Bonde Oro haya acumulado durante el año. Creo que es Guaraguao, definitivamente. Debe ser Guaraguao 87. Debe ser Guaraguao. Era que tenía varios días, se reivindicó a Guaraguao. Ah, es que él, sí. Si yo estoy, Guaraguao, porque es de San Juan. Ah, es que San Juanero. Él no falla, mejor no va al trabajo. Aquí todo el que es de San Juan y de Jaina se salvó. ¿En esta empresa? Sí, en esta empresa. Si es de San Juan o es de Jaina, ya, no hay problema. Puede ser lo que sea. Usted pasó ya, ya usted pasó. Sobre todo los jaineros son unos dichosos. Sobre todo los jaineros. Porque Hasbun nació en San Juan, pero se crió en Jaina. Sí, no, hombre de Jaina. Miren, señores, yo sé que hay mucha gente esperando para salir a las calles, que difícil se ha tornado el tránsito, que de por sí diariamente es complicado. Pero miren, está extremadamente. Yo creo que llegó a los extremos en el día de ayer, antes de ayer. No sé si es por lo que pasó la desgracia de la 27 de febrero, pero está difícil. El Capitán Urtecho nos cuenta cómo amanecemos hoy, esperemos que sea diferente ayer. Buen día, Capitán. Capitán nos lo cuenta en Sin Tapor. Buenos días, Rosa. Bueno, en ese momento tenemos un especial de Black Friday en la Kennedy. Hay un tapón de dos por uno en este momento en la Kennedy. El tapón inicia en Autopisa Duarte, en dirección Cibau, Santo Domingo, en el kilómetro 14 y 16. Desciende hasta la avenida López de Vega. Y esto ha complicado la avenida República de Colombia y luego convertida en bienvenido García Gautier en dirección hacia la avenida Yones Pequenli. Está muy complicada el sector de los jardines frente al Jardín Botánico, la República de Colombia, para llegar a la avenida Yones Pequenli. En el sitio donde ocurrió el evento el pasado sábado, no tenemos grandes inconvenientes. La Máximo Gómez fluye sin inconvenientes. La 27 de febrero, un poco de tapón en la bajada del elevado y en sentido contrario, un congestionamiento que inicia en Ortega y Gasset hasta el lugar de la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero. Transitando desde la zona oriental, está ligero el tránsito en el puente Juan Bosch, en el puente flotante y el puente de la 17. Este último solo genera tapón en la Padre Castellanos a la altura de la avenida Padre Olívio Sedeño, dirección hacia el Expreso Quinto Centenario. Varios eventos de tránsito, dos autobuses avariados, uno en el puente Juan Bosch, transitando hacia el Distrito Nacional, otro en la John F. Kennedy, conductor de Filló en dirección hacia la Lincoln. Todavía continúa vigente un accidente en la 27 de febrero con la avenida Luperón, en la Plaza La Bandera, transitando en dirección norte-sur y un camión averiado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte en dirección Santo Domingo Sibao. Esto está generando un congestionamiento interesante que se asciende hacia el elevado de la John F. Kennedy con avenida Núñez de Cáceres. Esto es lo que tengo. Rosa, vuelvo contigo al estudio. Oigan eso, hasta en el tránsito tenemos Black Friday en el día de hoy. Qué ameno el capítulo. Generalmente cuando hay bienes negros, las ofertas, se produce siempre mucho mayor taponamiento, por lo tanto no ha de estrellarnos que hoy tengamos mucho tapón. El que pueda guardarse temprano, que lo haga, porque en la tarde la situación empeora con relación a estas ofertas y la gente en la calle buscando la que más se pueda comparar con lo que tiene en el bolsillo. A veces hay gente que se endeuda más de la cuenta. Por eso hacemos hincapié en que no... Me dicen por favor de los controles si tenemos boletín el día de hoy. Yo me siento como en el aire, pues yo no vine ayer, entonces antes de ayer, perdón señor director. Hay boletín, sí. Sí hay. Sí, claro. Jafreisi está con nosotros. Sí, dele ahí, dele ahí. Pues vámonos de inmediato con Jafreisi Sedano. Ah, sí, mira, la estoy viendo. Buenos días. Gracias, vamos con las informaciones. Se elevan a 30 las personas fallecidas por los aguaceros e inundaciones generados por el disturbio tropical que afectó el país durante el pasado fin de semana, según el COE. 52 acueductos continúan fuera de servicio, informó INAPA, por lo que casi un millón de personas carecen del vital líquido, tras torrenciales aguaceros. El ministro de Obras Públicas recorrió zonas afectadas de Azoa y San José de Ocoa para evaluar los daños a la infraestructura vial, incluidos los puentes que quedaron dañados o destruidos. El candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional dijo que el país cuenta con los recursos para desarrollar una infraestructura de subsuelo que pueda contrarrestar situaciones como a la ocurrida el pasado fin de semana. Con la angustia de haber perdido casi todos sus ajuares y a la espera de las autoridades, están los residentes de varias comunidades de los guaricanos en Santo Domingo Norte, donde las lluvias del fin de semana inundaron sus viviendas y negocios. La ADP amenaza con paralizar por completo la docencia en Azoa, en protesta por la falta de personal, los maestros alegan que han presentado la problemática a las autoridades y no le han hecho caso, por lo que no tienen otro camino que abandonar las aulas. Usted puede ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico noticias sn.com. Paso con ustedes. Gracias a Yafrey, sí, también le voy a hacer llegar un camión de bendiciones y un segundo jazgún de oro a nuestra queridísima Narda Mequía, que casi, casi le gana a Guaraguayo en el chat, pero por un segundito, Guaraguayo se le fue adelante desde Baní, para que ustedes vean, yo me sé los nombres y de dónde viven cada uno de nuestros fieles que diariamente se conectan en el despertador. Narda tiene pendiente mandarnos unos manguitos o unos dulcitos de Baní. Estamos en Navidad, Narda, manifiéstese por Dios. Abrazos para todos los que están en el chat ahí muy activos. Hoy es día de desahogo, a través del 809-960-2636, también vamos a estar recibiendo sus llamadas, nos encanta tener esa conexión directa con ustedes vía telefónica, eso va a ser más adelante. Compañeros, ¿algo que agregar antes de irnos a la pausa? Bueno, no, vamos a la pausa y cuando retornemos entonces hablamos de visitas de dignatarios internacionales o ex-dignatarios, ¿verdad? Sí, ex-dignatarios internacionales que están aquí en proceso de mediación, nadie sabe si para hacer negocios o simplemente por buena voluntad. Dice que para mediar en Haití, aunque siempre pensamos mal de los políticos nacionales e internacionales. Ha arrastrado graves problemas. Tal vez por nada, como dice la canción, tal vez por nada. Ha estado en la prensa británica por un buen tiempo, consecuencia de esos temas, más que de su acción, como ex-jefe de Estado, por razones de que se le vincula cantidad de negocios. Sí, él ha sonado más por negociante que por primer ministro. Claro, luego de primer ministro estamos hablando. Pero vamos, ya estamos desarrollando el tema, vamos a hablar de eso, tras la pausa, pero también de la política. Hay Faride, hay alianzas, hay Guillermo Moreno. Está fuerte la cosa. Vámonos y regresamos con eso y más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!